Hola, yo soy Loreta y estás aquí en tu Loreta Showbix. Como hoy es un día súper súper especial para mí, te traigo una mascarilla para que cuides y retires las impurezas de la piel. Gracias a los ingredientes activos 100% naturales de esta mascarilla podrás obtener una piel lozana, joven, brillante y sobre todo podrás retirar esos puntos negros de la piel. Así mismo, podrás retirar todas esas impurezas que nos molestan, todos esos punticos negros que podemos tener alrededor de la nariz o en ciertas áreas de la cara. Lo puedes retirar 100% confiable siempre y cuando hagas y mezcle los ingredientes como son. Si no lo haces así, puedes tener otros resultados. Esta mascarilla también es muy buena. Si tienes la cara limpia, si no tiene ningún tipo de impureza, pero tienes esa piel muerta que quieres retirar, esta mascarilla es excelente también para eso. Por eso sus ingredientes son excelentes. Es una combinación perfecta para que cuides y mantengas tu rostro totalmente radiante y hermoso. Te lo dije. Bueno, si te interesa conseguir todos esos resultados, pues quédate aquí en tu Loretta Showbiz y continúa viendo este video para que puedas ver cómo preparar esta mascarilla súper buena. Para esta mascarilla vamos a necesitar avena, una hoja de gelatina, la cortaremos en pedacitos bien pequeños para disolverla, miel, una cucharadita de miel, tres cucharadas de agua y una cucharada de jugo de tomate. Primero vamos a tomar el agua y la gelatina. Estos son cristales de gelatina. Y agregamos dos cucharadas de agua. La gelatina nos ayuda a liberar los poros de impureza, también a retirar la piel muerta de la gelatina. En la del encontramos el grupo de vitamina B, metinocina, aquí también como zinc y calcio. Esto nos ayuda a minimizar los poros de la piel. El tomate es muy bueno para limpiar la piel y limitar los poros. También gracias a su contenido de vitamina A, B, C, así como son los que nos ayudan a combatir las carregas de la piel. La miel nos ayuda con los antibacterial penetrando la piel también. La miel nos ayuda a limitar los poros. La miel, la miel, la piel. 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 ¡Gracias! 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 Como podrás ver, que te explique muy bien, te retira. Y si tú no tienes puntos negros, bueno, lo puedes usar para prevenir las arrugas. Oye, el tomate está muy bueno para eso, para prevenir las arrugas. La avena es muy buena también. La gelatina, pues ya como ves, la usamos más como para retirar esa piel muerta y también para sacar esos puntitos negros o esos pechitos bien pequeñitos que tenemos en la cara. Con eso tú lo puedes hacer. Puedes retirar esas impurezas y prevenir las arrugas. Porque es muy buena para prevenir las arrugas. Recuerden que hay que empezar con eso, no a cuidarse, porque los años llegan solitos. Nadie lo llama, ellos tan 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 tan, hello, aquí estoy. Entonces uno tiene que dejarlo entrar. Aunque uno no quiera, uno tiene que dejarlo entrar. Así es que cuida tu cara, cuida tu cuerpo. Recuerda muy bien eso. Así es que no te olvides de suscribirte a mi canal. Espero y cuento contigo. Así es que suscríbete. ¿Dónde? Aquí. Debajito. En esta cajita dice suscribirse. Pues ahí tú te suscribes. Comparte este video. Si tienes tiempo. Si tienes tiempo. Espero que sí. Que tengas unos 5 segunditos para que compartas este video con tus amigos. Y no se queden de saber que hay una mascarilla que nos ayuda a limpiar y a retirar esos puntos negros de la piel. En verdad funciona. Está. Bueno. Ya lo viste en el video. Funciona. Todo es verídicamente comprobado. Ojo con esto. Si tienes problemas de alérgicos, ¿no? Si eres una persona alérgica o de piel sensible. Tienes que tener un poquito de cuidado con el tomate. Porque uno puede sentir que como una pequeña comezón. Así es que consulta con tu médico si eres una persona alérgica. Antes de hacer cualquier cosa. No solo una mascarilla. Para muchas cosas. Hasta para comer. Un tomate. O cualquier cosa natural. Así es que. Lo quiero mucho. Lo adoro. Y espero que se suscriban a mi canal. Acá debajo. Para que puedan seguir obteniendo contenido. De alta, alta veracidad. Así, mi mito. Ciertamente les digo. Suscríbete. Y sé parte del mundo de Loretta Show. Bye. Oh, oh, oh. Momentito, momentito. Si te interesa saber cómo ponerle esta super bola de pelitos. No es una piel de animal original. Eso es algo sintético, ¿no? No sé cuál material, pero no es de piel. Entonces. Mira. Si te interesa saber cómo lograr hacer esto. Pues me lo dejas saber en los comentarios. Y estaré subiendo el video. También. Si tienes el pelo alto como yo. Y quieres proteger tu gorrito. Y quieres que ese gorro no absorba tus aceites. Y si es un gorro que tú quieres, que te gusta mucho. Pues. Protégelo también. Y protégete a ti misma a la vez. Entonces. Entonces. También. Si tienes interés. Podré subirte cómo hacer. Este gorrito de satín. Que puedes ponerte o usarlo junto con tu gorrito. Y así protege tu cabello. Y tu querido gorrito. Y si lo quieres adornar con una bolita así tan preciosa como yo. Me lo dejas saber. Y te podré subir al video. Así es que. A ponernos bellas. Porque hace frío afuera. ¿No? Hace frío. Así es que. Justo. Como dice mi amigo Argelis. Chaito pues. Mua.